Buenos amigos de YouTube, aquí les traigo un videito de cómo customizar tu guitarra. Aquí seleccionas el estilo de la guitarra que estás buscando. Vamos a customizar una ahora mismo para que más o menos veas, vámonos con este estilo. Puedes coger las partes traseras, tú mismo decides qué estilo, si lo quieres, qué madera quieres utilizar y eso, o plema, o whatever, ponemos esta. En la parte de arriba va a haber el precio que poco a poco mientras le sigamos añadiendo pues va aumentando el precio. Tienes el corte de los precios de cada cosa, cada vez que le sigues aumentando pues aumentas el valor, le sigues aumentando el precio. Es decir, todo depende de lo que le vayas a colocar. Estamos viendo, es bien sencillo, entras a la página web, los bordes, satín, más brilloso, te piden registrar. Te piden registrar. Viendo, vamos a el estilito. La parte de arriba, decida más o menos, puedes seguir creando de diferentes maneras, color loro. Sigue pasando. Estas viendo que mientras yo le sigo añadiendo, sigue aumentando el precio. Si eres amante de la guitarra, tienes una alternativa más ahí. Puedes escuchar el audio de cómo se escucha con lo que le montaste más o menos. Ahí más o menos escuchaste un cantito. Lo... 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 Lo switche. Si quieres en oro, ya que lo estás plateado o menos todo plateado. Un poco. Loточas primero, que tienes controlador. Lo logo. Las puerdas que vayas a utilizar. Lo derecho a la izquierda. Y vamos a añadirle algo más, cositas aquí, esto está bien, esto está bien, esto está en la orden, le dice el valor del producto, lo puedes pagar Paypal, cubre otras partes como Argentina, Costa Rica, realmente todo internacionalmente, cualquier parte, lo puedes pagar a través de Paypal, ahí tiene una nueva alternativa para customizar tu propia guitarra. Gracias por seguirnos en el vídeo y recuerden un dedito hacia arriba y suscribirse en nuestro canal.